No avienten, no avienten No avienten, no avienten No avienten Tranquilos Tranquilos Just to smile, please Movemos comando Tranquilos Palma bandana Tranquilos Tranquilos Bono, take your nails Take them out Bono 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 Please Please Bono Please Bono You're a fantastic man Thank you Bono Good luck in your shop Bono Take or call to Mexico Vamos, 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 por favor. Lo amo eso. Lo amo esto. Lo amo. Lo amo también. Gracias por estar aquí en México. Gracias. Gracias. ¿Dónde estás? I'm from D.F. Y yo soy un padre por la primera vez hoy. ¿Qué? Yo soy un padre hoy. Oh, dude. ¿Dónde estás? 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 No. ¡Bono! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por favor. Por favor. Te lo努ício. Está bien, está bien, Pono. ¡Gracias desde México! ¡Ven McCauyan, là no es solely en México! ¡Feliz en México! ¡Vamos a ti, hombre! ¡Lo amo a ti! Juan de Dios en México 새 en día, pues va débetando- ¿Quéigos son? Sí.